¡Gaba! ¿Vienes a la clase hoy? ¡Hola, profe! ¡Claro! ¿Cómo me voy a perder sus clases? ¡Me encantan! ¡Buenos días a todos! Hoy vamos a hacer una clase de bailoterapia. Por favor, colóquense frente a mí en filas. ¡Comencemos despacho a calentar para no lesionarnos! ¡Sigan! ¡Muevan el cuerpo! ¡Todo movimiento suma! ¡Debemos hacer al menos 30 minutos de actividad física! ¡Gracias clase! ¡Nos vemos la próxima semana! Y recuerden que hacer actividad física todos los días es beneficioso para el cuerpo, pero también para la mente. ¡Corran! ¡Suban escaleras! ¡Pasen a sus mascotas! ¡Todo es actividad física! ¡Muchas gracias, profe! ¡Estuvo muy divertida la clase! ¡Gracias a ti, Gaba! ¡Qué bueno que lo disfrutes! En Cuerpo Sano, Mente Sana, por nuestro bienestar físico y mental. ¡Practiquemos al menos media hora diaria de la actividad física que más nos guste!